Tu programa favorito ya va a empezar. Hola, amigos. En Disney Plus hay más historias por descubrir. ¿Es un gran plan? ¡Sí! Porque disfrutas jugar con amigos. Porque te gustan los héroes con trajes de colores. ¡Aquí vamos! Porque te encantan las frases pegadizas. ¡Turros! ¿Hay otro turros? ¡No, ho, ho! ¡Guaca, guaca! ¡Wa, pam! Descubre más historias favoritas. ¿Dónde es eso? En Disney Plus. ¡Gracias!